El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada se reunió con el Comité Ejecutivo Nacional del PLC para iniciar un proceso de consenso con las diferentes agrupaciones políticas del país y así presentar una contrapropuesta que contenga los aportes de diferentes sectores formales ante la posible reforma tributaria. Hay una cantidad de temas que están sujetos a discusión, a negociación. El gobierno se va a sentar con una cantidad de sectores en esta semana. En la próxima semana esos sectores también van a dar sus aportes, igual que lo está haciendo el sector privado. Nosotros somos parte de la sociedad y en ese sentido tenemos un lugar especial por lo que representamos. Recuerden que aquí nosotros hemos manifestado que estamos hablando de la formalidad. Nosotros representamos a un sector que aunque representa el 30% de la economía de este país en número, en relación a que la economía informal es el otro 70%, representamos al final de cuentas, el verdadero peso de lo que significa el motor impositivo recaudatorio de este país. Según Aguerri, si no se logra el consenso, será la Asamblea Nacional la encargada de encontrar el punto medio que beneficie a los sectores económicos y mantenga un clima propicio para la inversión privada. Por su parte, el directivo del PLC, Arnoldo Alemán, expresó que no considera justo recargar a un mismo sector con pagos elevados, puesto que eso puede propiciar la evasión fiscal. La interés del sector privado es que muchos evasores, muchas personas del mercado informal, entren a formar parte del número de contribuyentes de lo que se necesita y no recargar a los mismos que están contribuyendo con más impuestos. Y en eso yo creo que el sector privado, los empresarios y todos, lo que nos interesa que Nicaragua salga adelante, no es recargar a unos cuantos más los impuestos, dejar el informal y buscar más bien la evasión, porque esto es lo que va a ocasionar, es que muchos evadan. En los próximos días, el presidente del COSEP se reunirá con la bancada democrática, vamos con Eduardo y la del MRS. Jimmy Altamirano, 24 Horas.